A mí siempre me ha removido la barbaridad que se ha hecho con la raza negra. Es una comparsa de denuncia. Mucha gana de volver a salir otra vez y de gustarnos todo. Claro, tuvimos que cambiar un poco todo lo que eran, digamos, los convencionales de una comparsa de carnaval. Es una experiencia alucinante. Pero lo que es el sacrificio de la comparsa, que es muy duro, de verdad. No podía seguir. Tenía que parar. No me lo tanto. Me había dicho que había un directo de cine, tal Pablo Guayá, que es argentino. Resulta que de Morón, de un carnaval, y hacen una presentación que me viene de escándalo para el documento que estoy grabando. Había un grupo en Morón de la Frontera, nosotros siendo del Morón de Buenos Aires. No me lo creía. Y dentro de ese guión nos interesaba mucho saber qué es lo que estaba pasando en Morón de la Frontera, investigar. Vino y grabamos. Para uno que no sabemos quién es, que va a venir, te da Argentina, a grabar, ¿no? Bueno, totalmente. Un poco es surrealista, ¿no? Y es una experiencia que se quedará para los restos. Que me pide carnaval, que en mis venas corren ritmo, que en mi alma hay sentimiento, arte y con paz. Y canto... Alucinante. Que mi cuerpo está, que arde, que me pide carnaval, carnaval, carnaval. Te me he equivocado yo. Te me he equivocado yo.